Salmo 23 Por los hijos, bendiciones y protección Señor, Tú que eres mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Tú me haces reposar. Junto a tranquilas aguas me conduces, refrescas mi alma. Por el camino del bien me guías, por amor a Tu nombre. Aun cuando ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estás conmigo. Tu vara y Tu callado me infunden aliento. Preparas una mesa ante mí, frente a mis adversarios. Unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré, por largos días. Ahora Señor extiendo esta oración por mis hijos, tesoros que Tú me has confiado. Que ellos también sientan Tu guía y protección, como el pastor cuida de sus ovejas. Rodea sus vidas con Tu amor y con Tu paz, como los verdes pastos y las tranquilas aguas. Que encuentren en Ti un lugar de descanso y seguridad, un refugio en los momentos de temor o incertidumbre. Guía a los Señor por el camino del bien, enseñándoles a seguir Tus enseñanzas y Tu amor. Que en cada decisión busquen honrar Tu nombre y encuentren la sabiduría que sólo Tú puedes dar. En los momentos de prueba, en los valles oscuros de la vida, que sientan Tu presencia constante. Que Tu vara y Tu callado sean su consuelo y su apoyo. Y en Ti encuentren la fortaleza para superar cada desafío. Prepara, oh Dios, un futuro lleno de esperanza para ellos. Que frente a los retos y adversarios de la vida, sientan Tu protección y Tu bendición. Ungidos con Tu gracia, que sus vidas desborden de Tu amor. Que la bondad y la misericordia sean sus compañeras constantes. Y en cada paso, sientan Tu acompañamiento fiel. Que crezcan en estatura, en sabiduría y en gracia, ante Ti y ante los hombres. Y al final de sus días, después de una vida plena y bendecida, que puedan morar en Tu casa, en Tu presencia eterna, por siempre. Bendice, Señor, a mis hijos en su caminar. Protégelos de todo mal y guíalos en cada paso. Que Tu amor los envuelva siempre, y que en Ti encuentren todo lo que necesitan. Señor, Tú que cuidas de cada uno de nosotros con un amor infinito. Te pido que extiendas Tu mano protectora sobre mis hijos. Que cada uno de sus pasos esté guiado por Tu luz, y que Tu sabiduría sea la brújula en sus vidas. En sus momentos de alegría, que reconozcan Tu presencia, agradeciendo cada bendición que de Ti reciben. Que sus corazones estén siempre llenos de gratitud y amor, reflejando Tu bondad y Tu misericordia en cada acción. En los días de incertidumbre y desafío, que Tu palabra sea su fortaleza y consuelo. Que encuentren en las Escrituras la guía y el aliento necesario, para enfrentar cada situación con fe y esperanza. Cuando la soledad o el miedo intenten infadir sus corazones, que sientan Tu presencia cercana, consolándolos y fortaleciéndolos. Que Tu amor los envuelva, recordándoles que nunca están solos, pues Tú estás con ellos en todo momento. En su crecimiento y aprendizaje, te pido que les otorgues discernimiento y entendimiento. Que sean jóvenes y adultos íntegros, justos y compasivos, ejemplos de Tu amor y Tu verdad en este mundo. Protégelos Señor de las tentaciones y peligros que acechan, manteniéndolos a salvo, bajo Tu poderoso amparo. Que Tu gracia los cubra y los preserve de todo mal, y que Tu luz brilla en ellos, disipando toda oscuridad. En sus relaciones con los demás, que sean reflejo de Tu amor y Tu paciencia, enséñales a amar como Tú amas, a perdonar como Tú perdonas, y a extender Tu misericordia a quienes les rodean. Que cada experiencia de vida les enseñe a confiar más en Ti, reconociendo que en cada prueba hay una oportunidad para crecer. Que Su fe se fortalezca día a día, y que Su esperanza en Ti nunca decaiga. Señor, te pido especialmente por su futuro, que Tus planes de bienestar y esperanza se cumplan en sus vidas. Abre puertas de oportunidades, y bendícelos en cada emprendimiento, para que alcancen los sueños que Tú has puesto en sus corazones. Que en la búsqueda de su propósito, encuentren satisfacción y alegría en servirte y honrarte. Que sus vidas sean testimonio de Tu grandeza y Tu fidelidad, y que a través de ellos, otros puedan conocer Tu amor. Finalmente, Señor, te ruego que nuestra familia permanezca unida en Ti. Que el amor que nos une se fortalezca cada día, y que juntos podamos disfrutar de Tu presencia y Tu paz. Que Tu bendición nos acompañe siempre, en cada etapa de la vida. Oh Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, te presento a mis hijos preciosos regalos que me has confiado. Ruego que cada uno de ellos sea envuelto en Tu amor infinito, y que Tu presencia sea una constante en cada etapa de su vida. Enséñale, Señor, a caminar en Tus caminos, a reconocer Tu voz entre las muchas que escucharán. Que aprendan a discernir lo bueno de lo malo, y que elijan siempre lo que es recto y verdadero ante sus ojos. En su educación y desarrollo intelectual, te pido que les des curiosidad y pasión por aprender, que su mente se fortalezca con el conocimiento, pero más aún, que su corazón comprenda Tu sabiduría. En sus amistades y relaciones sociales, guíalos para que sean influencia positiva entre sus pares, que sean luces en medio de la oscuridad, mostrando compasión, integridad y bondad en cada interacción. Protege, Señor, su salud física y emocional. Rodea cada célula de su cuerpo con Tu poder sanador, y que su mente y emociones sean resguardadas por Tu paz. En el mundo lleno de desafíos y tentaciones, te pido que les des fortaleza para resistir y sabiduría para elegir. que no sean llevados por caminos errados, sino que encuentren en Ti la verdad que guía sus pasos. Te ruego, Señor, que les enseñes el valor del trabajo y la responsabilidad, que descubran sus talentos y habilidades y los usen para hacer una diferencia positiva en el mundo. Bendice sus esfuerzos y sus sueños y haz que prosperen en cada empresa. Que en momentos de duda y confusión Tu luz brille claramente mostrándoles el camino a seguir. Que nunca se sientan perdidos o solos, sabiendo que Tú estás con ellos, guiándolos y amándolos incondicionalmente. Dale, Señor, un corazón compasivo y generoso, que busque ayudar a los demás y compartir Tu amor. Que sean agentes de cambio en su comunidad, haciendo la diferencia a través de actos de bondad y servicio. Que su fe en Ti crezca cada día más y que su relación contigo sea la base de su existencia. Que encuentren en la oración y la meditación la fuerza y la guía para cada decisión y cada paso en su vida. Por último, te pido que nuestra familia sea un reflejo de Tu amor. Que juntos podamos vivir en armonía y unidad, apoyándonos mutuamente y creciendo en nuestra fe. Que Tu amor y Tu gracia sean el fundamento de nuestro hogar. ¡Oh, Señor, mi refugio y mi fortaleza! En esta continua oración, elevo a Ti la vida de mis hijos, que en cada amanecer sientan Tu amor y Tu misericordia renovados, y que al cerrar sus ojos cada noche, reposen en Tu paz y seguridad. En su búsqueda de identidad y propósito, ilumina, Señor, su camino con Tu sabiduría. Que no se dejen llevar por las corrientes de este mundo, sino que encuentren su verdadera identidad en Ti. En sus momentos de alegría y celebración, que su primer pensamiento sea de gratitud hacia Ti. Que aprendan a reconocer Tus bendiciones en lo grande y en lo pequeño, y que su alegría sea un reflejo de Tu bondad infinita. En tiempos de tristeza o desilusión, sé, Tu Dios, su consuelo y su esperanza. que en Tus brazos encuentren el alivio y la fortaleza necesaria, y que cada experiencia les enseña a confiar más profundamente en Ti. Guía, Señor, sus decisiones y sus pasos. En las encrucijadas de la vida, que busquen Tu dirección, que Tu Espíritu les otorgue discernimiento y claridad, para tomar decisiones alineadas con Tu voluntad. Rodea sus vidas con personas que reflejen Tu amor y Tu verdad. Amigos fieles, mentores sabios y compañeros de camino, que les animen, les desafíen y les apoyen en su andar. En su desarrollo profesional y laboral, bendice su esfuerzo y su dedicación, que en su lugar de trabajo sean ejemplos de integridad y excelencia, y que su labor sea una forma de honrar y servirte. En sus futuros hogares y familias, que sean fundadores de generaciones fieles a Ti, que en sus relaciones conyugales y como padres reflejen Tu amor, Tu paciencia y Tu sabiduría. Enseñales Señor a vivir una vida equilibrada, cuidando de su cuerpo, mente y espíritu. Que encuentren tiempo para el descanso, la reflexión y el gozo, y que en cada aspecto de su vida, Tú seas el centro. En sus desafíos y luchas, que no se desanimen. Que vean en cada obstáculo una oportunidad para crecer y para madurar. Fortalécelos con Tu poder y recuérdales que con Tu ayuda pueden enfrentar y superar cualquier dificultad. Que en su viaje por la vida sean siempre conscientes de Tu presencia, que sientan Tu mano guiadora en cada paso y que Tu voz sea la que guíe sus decisiones y sueños. Por último, te pido, Señor, que les enseñes el valor del servicio y la entrega. Que encuentren gozo en servir a los demás y en contribuir al bien común. Y que su vida sea un testimonio vivo de Tu amor y gracia. Oh Dios, Padre celestial y amoroso cuidador, vuelve a Ti mi corazón y mis pensamientos, elevando a mis hijos ante Tu trono de gracia y misericordia. Que sean cubiertos por Tu amor que nunca falla y guiados por Tu luz que nunca se apaga. En sus relaciones personales te pido que los rodees de amor y comprensión, que sepan construir lazos fuertes y saludables basados en el respeto, la honestidad y el amor mutuo. En sus momentos de decisión sean iluminados por Tu sabiduría divina. Que cada elección los lleve más cerca de Ti y de Tus planes para ellos y que tengan el valor de seguir el camino que Tú has trazado. protégelos de las influencias negativas y peligrosas de aquellos que buscan desviarlos de Tu camino, que sean firmes en sus convicciones y fieles a sus valores, resistiendo la presión de seguir senderos que no los llevan a Ti. que en su vida espiritual crezcan en profundidad y compromiso contigo, que su fe no sea superficial sino arraigada en un conocimiento verdadero de Ti, que encuentren tiempo para la oración y el estudio de Tu palabra y que su relación contigo sea el tesoro más grande de sus vidas. En sus momentos de éxito y logro, que su primera reacción sea de agradecimiento y humildad, que reconozcan que todo bien proviene de Ti y que usen sus talentos y logros para glorificarte y beneficiar a otros. En sus tiempos de lucha y dolor que sientan Tu presencia consoladora más cerca que nunca, que sepan que no hay prueba o dificultad, que no puedas usar para su bien y que incluso en la oscuridad Tú estás trabajando en sus vidas. Enséñales a vivir con generosidad y altruismo, mirando las necesidades de los demás antes que las suyas. Que su vida no sea sólo para su beneficio, sino un canal de Tus bendiciones para el mundo. Que sean valientes y fuertes y fuertes, no temiendo al futuro, porque saben que Tú estás con ellos, que enfrenten cada nuevo día con esperanza y confianza, sabiendo que no importa lo que pase, Tú estás a su lado. Enséñales a encontrar belleza y alegría en las cosas simples de la vida, que se maravillen con Tu creación, con las pequeñas bendiciones de cada día y que su corazón esté siempre lleno de gratitud y asombro. Oh Señor, te pido especialmente por su salud mental y emocional, en un mundo lleno de estrés y ansiedad, que encuentren en Ti su paz y estabilidad, protégelos de la ansiedad y la depresión y fortalece su mente y su espíritu. Que en cada etapa de su vida, sepan que son profundamente amados por Ti, que esta certeza sea la base de su autoestima y su valor personal y que vivan con la seguridad de que son preciosos a Tus ojos. Padre celestial, te doy gracias por cada uno de mis hijos, por sus vidas únicas y preciosas, los pongo en Tus manos amorosas, confiando en Tu cuidado perfecto y en Tus planes maravillosos para ellos. Gracias Padre celestial por escuchar mi oración, confío en Tu amor y Tu providencia para mis hijos y sé que en Tus manos amorosas están seguros y bendecidos. Gracias Señor por escuchar mi oración y por Tu amor inagotable hacia mis hijos, en Tus manos los dejo confiando en Tu cuidado y protección. Amén. 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 Amén.